Vámonos A la hora de ser MC te partís Y no resistís ¿Por qué fingís cosas que nunca vivís? Por eso es que tus canciones nunca están en mi playlist Dicho mejor, tengo la mente de un inventor Lenguaje de un escritor y el tiempo bajo control Doy cristinas muestras con un numen superior De que son falaces tus ínfulas que seré el mejor Con mi dialecto, tu mente conecto Con aquel profundo mundo que hay en mi intelecto Yo quise negar pero hoy lo acepto Que si tengo un crack y un concepto Mi párrafo es perfecto Sobre medidas de unas botellas Soy de los que son lo que son Sin dármelas de estrellas Tengo ritmas duras y otras bellas Pero alcanzarán la eternidad ya que yo voy por ella Me decidí en la mitad de un puto free Luego de escuchar toda la mierda que se dice por aquí Un kenio gritó, se perdieron los MCs A lo cual yo respondí Un, dos, tres, por fin Dicen que me demoré para mostrarme Tanto que hay muchos presumidos que sueñan con no pasarme Tranquilos amigos que con suerte Yo les llego tarde incluso a mi cita con la muerte Y cual es tu burga bro Saca el micrófono Hablas con un cabrón que lo enfrentó Y lo dominó Por eso es típico Que estés maniático Porque mientras suenas así yo sueno clásico Yo soy la nemesis del tu rapeo boloto No Atraigo estéticas reníticas y es bólico Que estés muy triste cuando notas que es verídico Que no vas a alcanzar nuestro legado mágico Sé que es atípico Mi fractal lírico Traguado en un locuaz terrorismo poético Por eso no hallarás manera de enfrentarte contra mi titico Titico, psicótico Hoy Que todos van posando ver un voice Solo creo en mis pasos pa' saber en donde estoy Ahorre su consejo y opinión de lo que soy Sí Tú a lo tuyo Y si no sabes Te instruyo Y si no sabes Te instruyo Porque si no te des Ah Ah Porque si no te des Ah So Porque si no te des Tuyo Si no te des ¡Gracias!